Hemos conseguido una subvención europea para que la primera experiencia laboral de cinco jóvenes sea en el Ayuntamiento de Cartagena. Con esta subvención de más de 140.000 euros, tres universitarios y dos jóvenes de formación profesional tendrán la oportunidad de vivir su primera experiencia profesional durante un año en la Confejalía de Ciudad Sostenible y Proyectos Europeos. Cumplimos así con nuestro compromiso de este equipo de Gobierno con la política de empleo, la sostenibilidad y el posicionamiento de Cartagena en Europa y de Europa en Cartagena, contribuyendo a dar oportunidades de empleo y motivar a los jóvenes que son el futuro de la ciudad. Esta subvención está enmarcada en el programa de primera experiencia profesional en las Administraciones públicas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Europa para España a través de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. ¡Gracias!